hola bienvenidos al vídeo de presentación del curso de automatización de pruebas con cypress mi nombre es jesús del castillo me dedico entre otros a la automatización de pruebas de software incluso también pruebas de rendimiento aquí en la pantalla podéis ver el linkedin os invito a si queréis contactar conmigo no tenemos que meter mi nombre y si aparece la cara de un tío que se parece a mí muy probablemente soy yo para este curso referente a pruebas automáticas tenemos unos pequeños requisitos tampoco nada indispensable pero bueno básicamente consiste en tener conocimientos básicos de html css y javascript especialmente de javascript puesto que cypress trabaja con ese lenguaje pero bueno más o menos aunque no sea muy ducho en esta en este lenguaje no hay problema seguro que se puede gobernar fácilmente yendo a cabo refiriéndonos al índice bueno podéis ver tenemos una introducción donde hablaremos de qué es cypress de bueno su competidor no entre comillas principal con selenium que lleva copando el mercado tiempo a continuaremos con elementos web la identificación de los elementos web es decir más o menos todos sabemos cómo funciona una página web pero bueno para aquellos que seáis más profanos también lo vamos a explicar con esto quiero decir que aquellos que seáis más veteranos dentro de este mundillo bueno pues seguramente digáis a esto es muy básico claro es básico pero porque ya sabemos de qué va es decir yo también lo sé por tanto a mí me puede parecer básico pero no todo el mundo parte con el mismo nivel tenemos que empezar para que todo el mundo sepa de qué va esto después de entender de explicar cómo funcionan los elementos web para poder identificarlos y trabajar con ellos procederemos a instalar iniciar y ver cómo es la estructura de un proyecto cypress desde cero bajaremos en la aplicación generaremos un proyecto y explicaremos cómo es la interfaz porque cypress trae su propia interfaz de trabajo después de ello bueno pues piremos los primeros pasos con cypress que consistirán en bueno como capturó un elemento como lo manipuló como hago clic sobre él como escribo como envío texto dentro de un input etcétera los primeros pasos tras ello pues hablaremos del rellenar formulario es decir normalmente cuando trabajamos o simulamos operaciones sobre una web pues necesitamos eso escribir dentro de una caja clicar un botón eliminar texto de algún sitio comprobar que un dato aparece etcétera bien trabajaremos con eso en marcar checkbox o radio buttons o un combo box etcétera todo ello lo veremos en ese capítulo tras aprender a rellenar formulario bueno pues haremos unas pequeñas pinceladas acerca de las operaciones y métodos más destacables que nos ofrece cypress porque no simplemente nos limitaremos a bueno pues como recogemos un elemento y escribimos y clickeamos no también nos ofrece pues esperas podemos hacer esperas para comprobar que algo ocurre o no podemos incluir aserciones podemos recorrer el dom de una página web a partir de un solo elemento hacia dentro o hacia fuera etcétera etcétera y finalmente concluiremos el curso realizando una pequeña batería de pruebas y ser capaces de preparar una pequeña batería de pruebas enfocada a bueno pues hacemos login entramos y agregamos el carrito de la compra algún producto y comprobamos que efectivamente todas nuestras operaciones se llevan a cabo correctamente entonces para finalizar el curso nuestros objetivos van a ser aprender cómo funciona el entorno de cypress como ya digo ofrece una interfaz propia dentro de este software comenzar las primeras automatizaciones es decir preparar nuestras primeras pruebas para decir ah bueno pues se coge el elemento así se interactúa con ellos etcétera y bueno concluir siendo capaces de preparar como ya digo una pequeña batería un pequeño test plan que podemos ser tan grande o pequeño como nosotros deseemos por nosotros mismos y hasta aquí este vídeo sobre automatización de pruebas con cypress espero que te haya gustado si quieres seguir aprendiendo más sobre esta tecnología haz clic en el botón y accede ahora al curso en Open Webiners y accede ahora al curso en Open Webiners